El Tribunal Supremo Electoral analiza la contratación de 70 personas invidentes para que participen en la logística del proceso electoral. Se contratan a personas con discapacidades, quienes colaboran y apoyan el tema del proceso electoral. No es la primera vez que lo hace el tribunal, sino en todos los procesos electorales ha tenido esta política de inserción laboral en el Tribunal Supremo Electoral. El director electoral explicó que la función principal de estas personas con discapacidad será ayudar con el conteo de las papeletas. Ellos hacen temas como por ejemplo el contar las papeletas, que son 42 millones de papeletas. Eso requiere una dedicación especial, puesto que en cada junta receptora de votos debe ir el número determinado. No podemos poner más papeletas ni menos papeletas. La autorización para contratar a personas invidentes depende del Pleno de Magistrados del Tribunal. De aprobarse iniciarán labores el 15 de julio y finalizarán el 15 de diciembre. El salario propuesto por el director electoral es de 3.500 quetzales mensuales. Sin embargo, los magistrados aún analizan la propuesta.